El ratón con este juelos de cuaderno El ratón con este juelos de cuaderno El ratón con este juelos de cuaderno Van todos los animales encantados de volver El camello con mochila, la jirafa con su chal Y un pequeño elefantito da la mano a su mamá No falta el león, no nos también, no está el tiburón Porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor La tortuga por escrito ha pedido a Santa Claus Justos pares de patines para poder ir veloz Caminito de la escuela apurándose a llegar Con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal El ratón con espejuelos de cuaderno el pavo real En la boca lleva al perro una goma de borrar Son pocatitos muy bien bañados alzando los pies Van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez Caminito de la escuela bataleando hasta el final La tortuga va que vuela procurando ser puntual Procurando ser puntual Para la escuela Para la escuela La tortuga va que vuela Con haber Arran Por